¿Por qué es importante tener una buena imagen? ¿Por qué es importante tener una buena relación con los clientes? No te despegues porque hoy te voy a demostrar la razón Y no es algo nada más de hoy en día que está como de moda No, es algo que viene desde nuestros seres primogéneos Algo bien arraigado en nuestro ADN que ha estado a la par en nuestro crecimiento evolutivo Algo súper interesante y aplicar en los negocios No manches, te va a dar un súper upgrade en tus ventas No te despegues Bienvenido al podcast Caminando al éxito Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido Continuando la lectura de mi libro La Universidad Disney Hay una parte, un ejemplo en el que, bueno, ilustra a un niño que está con su bolsa de palomitas ¿Cómo le llaman en otros países? Este, bueno, palomitas pues, este, popcorns No me acuerdo como lo llamaban, pochoclos Estaba el niño con sus pochoclos, con sus palomitas Y de repente se sorprende de ver, no sé, a Mickey Mouse o una botarga que viene hacia él corriendo Y tanta es la emoción que él tira las palomitas Entonces el niño pues no sabe si está contento porque ve a su personaje O está triste porque acaba de tirar las palomitas No sabe qué hacer y bueno, es una mezcla de emociones por ahí En ese momento es cuando llega, me parece que es una persona de mantenimiento Y llega con este niño y le dice Este, no sé, pequeño Robert Yo sé que para ti fue increíble ver a Buzz Lightyear, ver a esa persona Y Mickey Mouse sabe lo importante que eran tus palomitas para ti Y Mickey Mouse desea que tengas una bolsa de palomitas nueva Y atrás de este niño de Robert saca una bolsa de palomitas como si fuera magia Entonces imagínate cuál fue la reacción, cuál es el sentimiento del niño De tener tal vez una sensación de estoy triste, estoy contento A no manches toda esa sensación, toda esa escena Ahora es un recuerdo que jamás voy a olvidar por cómo me atendieron Por cómo después de un evento trágico La magia llegó de la nada y fue un final feliz Ahora, ¿por qué tengo que tener que ver mucho con la evolución? A la par de este libro, el otro que estoy también continuando leyendo Pensa rápido, piensa despacio de Daniel Kahneman Habla de cómo respondemos a través de una sensación grata A una sensación mala, a una mala experiencia Y por qué nuestra mente archiva mejor las sensaciones o los eventos malos Básicamente, todo está arraigado a nuestra parte evolutiva Desde nuestra parte más primitiva, primogénea Nuestra mente nos procura cuidar Nos procura alejarnos de cualquier sufrimiento Y acercarnos al placer Entonces, cualquier experiencia que podamos tener Si esta experiencia fue una experiencia negativa Una experiencia mala Nuestra memoria la va a traer a nosotros rápido Para poder evitarla Para no cometer el error que cometimos hace tanto tiempo Hace un año, una semana El tiempo que fuera a hacer ¿Qué pasa? Que esa sensación es la que nos mantiene vivos Porque nos hace estar alarmados Y estar buscando ir en contra De lo que nos va a traer una mala experiencia nuevamente ¿Qué pasa? Cuando nosotros en nuestros negocios Tenemos una mala experiencia con un cliente Puede ser que durante años Fuimos sus proveedores Fuimos opción número uno Pero porque una sola vez Hayamos metido la pata La hayamos regado No le entregamos el trabajo como quería Se rompió O no le resultó como esperaba Esa mala experiencia Es lo suficientemente fuerte Para que cualquier recuerdo benigno Se opaque por esta sensación negativa He ahí la respuesta De que siempre tenemos que estar Bien, bien preocupados Bien, bien a la orden De cualquier experiencia De cualquier momento Que podamos interactuar con nuestro público Mientras mejores experiencias Podamos tener con ellos Y cuidar cualquier error En el desempeño Va a ser mejor Para nuestro negocio Un dato muy curioso Es que una persona contenta Te va a recomendar Tal vez con una persona O dos personas más Es publicidad gratuita Por así decirlo Pero una persona disgustada Te va a mal recomendar Con 10 o 20 personas Siempre Se le va a dar más peso A la parte negativa A la parte del drama A la parte de Yo sufrí Yo soy la víctima Es por tal razón Que yo el día de hoy Te aconsejo Que busques siempre Crear relaciones buenas Que cualquier evento Cualquier transacción Que tú hagas con tu Este público Lo hagas de la mejor manera Siempre dejando Una buena imagen Siempre buscando El final feliz Para las dos partes Como paso de hoy Esta de más Busca relaciones Correctas Crea momentos memorables Que cuando ellos fueron a tu negocio Tal vez tú Respondiste O reaccionaste De una manera Que ellos no lo esperaban Y que le estás cambiando Completamente todo el panorama Tal vez Si en otra tienda Otro negocio Le estaban cobrando Por un servicio Tal vez tú se lo puedes dar gratis Como un tipo Suscripción freemium Que le das Todas las bondades En su primer compra Para que conozca tu negocio Para que conozca tu ambiente Y en las siguientes Transacciones En las siguientes ventas Pues ya va a ser algo Como por default Pero ya te conoció Rompiste cualquier barrera De entrada Para que llegara A conocer tu negocio Y pues nada Hasta acá El video del día de hoy Comenta Y no olvides Dejar tu like Suscribirte Y activar La campana De notificaciones Te dejo por acá Una lista de reproducción Que creo que te van a poder Ayudar muchísimo Te van a aportar Mucho valor Si no puedes Bueno por YouTube No te preocupes Recuerda que también Estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast Nos puedes encontrar Como caminando Al éxito Yo te veo en el siguiente episodio Y ya sabes Nos encanta Tráerte contenidos Que te van a aportar Muchísimo valor Te veo pronto Gracias por ver el video Gracias.